Mientras Ortega Cano sigue su recuperación en casa y disfruta de un tiempo en su terraza de Madrid, la polémica entre los hermanos de Ortega y los Moedano continúa. Rosano se ha pasado a una ver a Ortega Cano y tanto ella como Amador y Chayo afirman que nadie se lo ha prohibido. ¿Vas a esperar a que te llame entonces? Sí, ¿cuál tiempo ya? Sin embargo, los hermanos no paran de ir a arropar a José en estos duros momentos del diestro. Le llevan buenos tomates y lechugas muy frescas y no dudan en acercarse cuando tienen un tiempo. Además, Paco es el único que ahora con la polémica de los Moedano habla y afirma que él no ha prohibido nada. Le han prohibido venir a verle, yo no sé si es verdad o no. Por su parte, desde luego no, ¿no? Mientras, Rosa sigue viviendo su momento y sale y entra como ella tanto quería. Ha pasado unos días en Chipiona donde ha desconectado y a la vuelta coincidía con su compañera Rosy, las cuales parecían muy compenetradas mientras que sus parejas quedaban en un segundo plano y cargaban con el equipaje. Rosa de momento parece que va a seguir sin ir a ver al maestro y no quiere hablar del tema. Si preguntáis por otra cosa contesto, pero ese no es mi tema. Vale.